En atención a los hechos acaecidos en la tarde del día de hoy, el Departamento de Policía Cesar se permite informar que hacia las 5 de la tarde, uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Cesar se encontraban adelantando labores de control y verificación contra el narcotráfico y el terrorismo en el kilómetro 47 vía La Mata San Roque. En circunstancias que son materia de investigación, desconocidos disparan contra el puesto de control donde asesinan al Intendente Jorge Armando Celis Macía. El Intendente Celis Macía llevaba 19 años y 6 meses en la institución, era oriundo de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, y deja a su esposa y a sus dos hijos de 11 y un mes de nacido. La Policía Nacional de todos los colombianos lamenta y rechaza vehementemente este hecho y de manera conjunta con las demás autoridades adelanta las investigaciones y las correspondientes acciones tendientes a ubicar y capturar a los responsables de este suceso. En la zona del Inque, el Frente Camilo Torres del ELN. La institución se solidariza con la familia del uniformado que ofrendó su vida en el cumplimiento de su deber y dispuso de un equipo interdisciplinario para el acompañamiento en este difícil momento.